Bueno, estamos nuevamente con Gonzalo que saca algo del ojo, estamos obviamente en un... ¿Sabías de? y estamos con DJ Peppo. Luego de la presentación vamos a comenzar. Si no, aquí eres DJ Peppo, ahora te vas a enterar. Ahora te vas a enterar. Luego de la presentación, que es muy larga para ustedes, es muy cortita en realidad. Vamos a comenzar a charlar un poquito de... ¿Te miras DJ Peppo? Que no se llama DJ Peppo en realidad. No se llama DJ Peppo, es un sobrenombre, pero vamos a decir que es DJ Peppo. ¿Por qué es tan importante? Este nombre, DJ Peppo, salió de una investigación que estábamos haciendo para el festival Acuacella. Lo pronuncie bien ahora, gente de España, no me peguen. Acuacella. ¿Eh? Acuacella. ¿Cómo que? A veces, acuacella, acuacella porque vi que no se van a decir acuacella. Así que bueno, para nosotros acá es acuacella, porque después del río Sela. DJ Peppo es el único DJ que ha estado en las 22 ediciones del festival. Desde el primero, ahí estuvo. Y bueno, ahí dos... La gente que me dijo, Paco Zuna, no. Paco Zuna no estuvo tanto, estuvo 20 veces en realidad. Pero Peppo es el one que ha estado 22 veces en la pasilla. Es una institución, es un maestro realmente. Y su estilo de música ha evolucionado en cada uno de sus festivales a medida que va avanzando la música. Y bueno, ha hecho un montón de cosas. Es verdad. Hoy así que hacemos biografía, homenaje y un sabía qué de DJ Peppo. DJ Peppo. Bueno, le pasamos a comentar que el nombre real es José María Álvarez. Está tocando de DJ de 1987. Y es productor también desde 1997-1925, donde su primer track se llamaba Indignado. Bueno, realmente también está, obviamente, Technic de Hard Technic. Totalmente. Ha creado dos sellos en el 2000, junto a su hermano, crea dos sellos, que es CPU y Hunter. Y luego está Spider Record, que es en el 2004 y 2008. En el 2004, realmente. Así que ha sido un DJ que... Ha evolucionado en estilos. Ha tocado en cuantas salas ahí por Madrid y España y alrededores. Les vamos a dar algunos datos también. Bueno, DJ Peppo también le ha sponsorizado una marca. La marca que le sponsorizó de ropa, que fue Underground UGP. UGP, realmente. Y bueno... Se le conocía también para... También hacen artículos para DJs. También. Había su buena colección de valijas para vinilos y cosas muy lindas. Bueno, lefc.com dedicó un homenaje a 24 horas a Peppo. Igualmente era en Live Broadcast. Y eso era para festejar sus 20 años. Ya pasó un tiempito de esto. Pero bueno, si te mandan una transmisión en directo a 24 horas con lo mejor dos sets, digamos que es un verdadero homenaje. Es un verdadero homenaje. Y está bueno que se sumenaje a la gente cuando está vivo. No con la lápida encima, no. Homenajes a la gente viva. Que decís, qué buenas tus cosas, qué buenas tuve horas. Así se entera. Bueno, también obviamente tenemos para contar que tiene su propia fiesta. Su propia fiesta. Es DJ Peppo and Friends. Esta fiesta está siendo itinerante. Por ejemplo, la rastreamos a principios de año en Londres. En el bar 512. En Londres. En Londres. Así que lo llevaron DJ Peppo. Y bueno, la última fiesta que también fue coincidiendo con el día de San Juan, el 24 de junio. Entonces, también de este año para en un campamento. Un campamento en plena sierra de Madrid. Muy bueno que tenga su propia fiesta y todo eso. Es fantástico. La verdad que sí. Y que tengas... Muy poca gente se dice un DJ and Friends. Porque tenemos solo como un más uno. Capcox and Friends. Y DJ Peppo and Friends. O sea que... Va por buen camino. Va por buen camino. Bueno, tenemos unos pequeños datos. Vamos a dejar abajo el SoundCloud, el MidCloud. De cual es todo... Van a encontrar montones de sets. Muchísimos. Muchísimos sets. Así que van a ver en descripción. Más la fanpage. Vamos a agregar también. Porque inclusive hace transmisiones en directo de su fanpage. Es verdad. Tiene su estudio en la casa. Y cuando le da la gana. Prende las cosas en el estudio. Y se pone entonces a la música todo tren. Así que no se lo pueden perder. No se lo pueden perder. Ah, sí. Te despertaste un día de vacaciones. Pone DJ Peppo. Bueno, estamos en el CCE. No se olviden. En el Centro Cultural de España. Así que... Bueno, vamos a estar dedicando todos los videos para España. Desde este lugar. Desde este lugar, básicamente. Recuerden que hay un montón de centros culturales de España por Latinoamérica. Pero nosotros estamos aquí en el de Montevideo. Este edificio es un reciclaje hermoso. Y que ofrece todas sus actividades en sus cuatro pisos enormes. Absolutamente gratis. Así que tienen que venir. Si están en Montevideo, tienen que visitarlo. Y el Centro Cultural de España es un agente de la Agencia de Cooperación Española Internacional para el Desarrollo. Me salió todo de mi memoria. Así que, bueno. Muchas gracias por ver el video. Compártanlo. Y saludos de DJ Peppo si lo está viendo. Espero que lo veas. Y le tenemos que hacer un tres. Bueno, que pasen bien. Hasta luego. Chau, chau, chau. Chau, chau. Bye. Chau. 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 Chau.